Vamos, con cuidado, vamos a ingresar por el supermero, vamos a ir. Vamos, 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 no se pueden con la pierna, vamos. ¡Vamos! Excelente, excelente. En realidad nunca asistió a una casa del terror, es la primera vez. Así que espero superar mis expectativas, también le tengo mucho temor a estos monstruos y toda la cosa, pero vamos a ver qué, a la salida, a ver qué pasa.